El joven entrenador de la selección de Optimis, Francesco Pugliatti, de 22 años, ya se está preparando para emprender el viaje rumbo a Portugal, en donde se realizará el Mundial de Optimis, del 24 de junio al 4 de julio. Con él viajarán cinco seleccionados, quienes entrenan todos los días a doble turno, para llegar en óptimas condiciones a este Mundial. De hecho, sí, ahorita todos en el equipo, bueno, tienen unos viajes por delante, ¿no? Algunos, bueno, Estefano está saliendo el día de mañana a Estados Unidos a entrenar con un equipo allá todo el fin de semana. Luego, dos de los otros integrantes del equipo están viajando a Mar del Plata, que es un campeonato de muy buen nivel en Argentina. Y luego tienen el campeonato sudamericano, que este año va a ser en Salinas, en Ecuador, ¿no? Que va a ser un poco un medidor de los resultados que se van a poder obtener en el Mundial. Pero sí, vienen ahorita preparándose bastante, viajando un montón, que es súper importante en este deporte, ¿no? Si bien los jóvenes deportistas promedian los 13 años de edad, tienen sus objetivos claros y confiados en sus habilidades, esperan lograr el primer lugar por equipos. El objetivo principal como equipo, básicamente, creo que es salir a ganar el campeonato mundial por equipos, ¿no? Ahorita, a diferencia de los otros años, hay un equipo bastante más sólido. Todos los chicos se conocen, son del mismo club, y tenemos bastantes expectativas para el campeonato mundial por equipos, ¿no?